Buen día grupo, dejen la falopa porque es muy mala y les hace mucho daño, aunque a ustedes les parezca que no. Byww! Byww! By Ugh! Way, dejen Henderson, ¡estis antes! Cuervo, chucatate, mira, si hay con lo mismo, chucatate, aquí de mierda, andate y dormi, tema, andate y dormi. Cuatro, cuatro, mi padrino, mi garque, porque él es el galante de mi motomel, vamos todos a pasear, todos a pasear en mi motito motomel, pic, pic, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.